en la ciudad. Bien, 8.40 en toda la República Argentina. En algunos minutos nada más, conferencia de prensa en la cancha de Boca del presidente, precisamente, de Boca Juniors. Boca debe tenerlo definido ya, o casi. ¿Vos tenés definido quién debería ser el técnico de Boca? Nacho, hay una propuesta para aquellos que quieran votar en esta encuesta de C5N, ¿no? Los invitamos a que participen de nuestra red social arroba C5N y allí van a poder encontrar cuáles son las posibilidades para votar. Y a ver cuál es para ustedes la tendencia de quién debiera ser el técnico de Boca Juniors. Pero más allá de la encuesta, que ya la estamos viendo. Y aquí estamos con los candidatos y cuáles son las tendencias. A esta altura, si ustedes ven, faltan 7 horas todavía para poder terminar de votar. Guillermo Barros Esqueloto, a ver, tengamos en cuenta que es con su hermano Gustavo. Schiavi con un 13%, Marcelo Bielsa con el 17% y Alejandro Sabela con el 14%. Vamos a hacer un repaso, entonces, de cada uno y a ver si podemos trazar alguna línea en lo que tenga que ver con las posibilidades. Hay una cuestión generacional en el tema de Guillermo Barros Esqueloto. ¿En qué me refiero a lo generacional? Me refiero a que toda aquella camada gloriosa de Boca Juniors para ponerla en un coto entre el año 99 y el año 2007, en donde Boca Juniors ha tenido, bueno, casi una década dorada con cuatro viajes a Japón, con cuatro Copas Libertadores de América, con dos sudamericanas, con, bueno, con tantísima gloria. Todos los jugadores que hayan formado parte de aquel periodo, pues bien, siempre estarán en la consideración para dirigir a Boca. Ahora, ellos encierran a Guillermo Barros Esqueloto, también lo tendrá Palermo, lo tuvo a Roabarrena. Pensando en voz alta me quedan Caña, que también es técnico, digo, es que el flaco es Chiavi, que estará en forma interina. Así que la cuestión de Guillermo Barros Esqueloto, por eso empieza a tomar muchísimo más fuerza y sobre todo porque siempre fue el plan A de Daniel Angelisi cuando se hiciera presidente de Boca allá por el año de 2011. Otra posibilidad es la de Gustavo Alfaro. Su única experiencia en un equipo grande había sido con San Lorenzo, había tenido una muy buena performance en Arsenal, en Tigre, fue a San Lorenzo, tuvo una medianía y debió irse. Es muy difícil, hay que entender que es muy difícil los equipos grandes, los considerados grandes, los que llaman la tertulia del fútbol, la biblia del fútbol, lo que llaman los clubes grandes, la lupa es mucho mayor y las obligaciones así lo determinan. Seguimos con otro de los candidatos, más de ser de Gustavo Alfaro. Qué ojo, que yo lo veo, a Gustavo Alfaro lo veo con una muñeca que hoy es necesaria para llevar una situación. Sí. Sí, que es la que está atravesando Boca en este momento. Jorge Sampaoli, yo mirá, por la cuestión, que como ahora está tan histérico el fútbol, Sampaoli se dijo que sin ser a River. Y que no dirigiría a Boca. Está bien, pongamos que el tipo es profesional, pero ya Sampaoli es técnico de Boca, hace un cambio y ese cambio no hizo un gol y se traduce en qué querés, y es gallina. ¿Estamos? Por más que haga todo bien, que labure, que se levante a las 6 de la mañana, que los jugadores lo banquen, que el esquema sirva, que gane, que empata con River y qué querés si es gallina. Listo. Pierde con el Barcelona 3 a 2 con un penal robado y qué querés si es gallina. Claro, claro. Entonces estamos en una cuestión tan histérica del fútbol que no sé si Jorge Sampaoli pueda llegar a ser un buen candidato para dirigir a Boca Juniors. Y la última opción, ya aquí, Marcelo Bielsa dirige equipos socialistas, chicos. Marcelo Bielsa dirige equipos que se enfrentan al poder. Sí, no iría para Boca, decís vos. No sé si no iría para Boca. Lo que digo es el concepto de Marcelo Bielsa. Ahora, hagan el repaso de los últimos equipos que ha dirigido Marcelo Bielsa. Y son equipos elegidos, tal vez deba ser un poquito más profundo el debate, pero son elegidos desde me paro en un lugar de pelearle al poder, me paro frente a los petrodólares del PSG y agarro el Olympique de Marsella, me paro frente al poderío del Barcelona. No, yo eso te lo entendí y es muy metafórico, nos hacemos la imagen. Ahora digo, en lo técnico, en lo concreto, en la cancha. Boca, ¿necesita un tipo como Bielsa? En lo técnico, yo no tengo ni idea, la verdad. Pongamos por caso que no es que necesite. ¿Le viene bien? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero me parece que es más pesado el concepto anterior que lo técnico. Aquí no es necesario, Boca Junio tiene un plantel, Daniela, que si te acompañan los resultados, lo dirigimos nosotros dos. Igual varios técnicos que te tantearon de acuerdo a lo que se dejó entrever, después lo seguiremos analizando. Muchos coincidieron, o dos o tres coincidieron, en que hay que limpiar parte del vestuario de Boca. Así que habrá que ver quién es el que acepta y qué condiciones pone justamente para aceptar el equipo. Así que después vamos a seguir, Nacho, y vamos a desandar porque quedan pocos minutos para la conferencia de prensa. Dale. ¿Qué dice allí, Angelici? Gracias, Nacho.